Este personaje probablemente lo hayas visto en alguno de mis videos, como representación gráfica cuando hablamos de personas indeseables para la sociedad, personas escandalosas que piensan que el mundo gira alrededor de ellos, personas con vicios, delincuentes o cualquier cloaca social que te puedas imaginar. Muy popular en el canal, incluso más que las parodias de las propias marcas. Hoy vamos a hablar de este personaje bautizado como el Brian. Todo empieza un 20 de mayo del 2022. Yo venía saliendo de mi casa, iba para hacer unas compras de mi mamá. En un puente me topo a dos personas en una DM-150, color roja con negro. Noto que me ven fijamente, pero venía más concentrado en mis pendientes que los ignoré. Medio kilómetro después, apenas alcanzo a reaccionar cuando me doy cuenta que vienen detrás de mí. Uno de ellos se baja con un arma, me lo pone en la cadera del lado izquierdo. En lo que me quedo en shock, hicimos un leve forcejeo con el manubrio. Después me quedo quieto, jaló aire y me bajo de la moto. Sentí hasta escalofríos en la cadera, creí que me iba a disparar. Segundos después, solo veo como mi moto se aleja. Todo eso en presencia de algunas personas que estaban fuera de sus casas, y niños que venían saliendo de la secundaria. Emocionalmente me sentí muy mal. Si de por sí no salgo, lo hacía menos. No salí creo que por dos semanas, no por miedo, solo por tristeza. En el proceso de la denuncia al ministerio público fue muy tedioso. No tienen horario de atención, llegan cuando quieren y te atienden de la chingada. Para ellos tienes que saber quién te robó, dónde vive y cómo se llama, porque si no, no hacen nada. Para moverme tenía una FT-125 en casa y al poco tiempo la expré 150, que usaba para los experimentos del canal y que vendía hace poco. Aún así, emocionalmente me sentía triste. Ahí fue cuando subí este video hace dos años. Hola a todos, yo soy Garby. Bueno, creo que ya se dieron cuenta que vengo caminando y es porque me robaron la moto. Literal, me robaron la moto. Obviamente ya no subiré más videos de la Honda Twister 125, porque ya no la tengo, ¿no? Entonces, pues es algo un poco triste, algo que en verdad sí lamento mucho y sí me entristece demasiado, porque pues es una moto que, como algunos saben, la compré yo y me costó básicamente un año para ello y que me la hayan robado, pues no es como lo más agradable del mundo. Tiempo después, emocionalmente excelente y con la herida sanada, dejé de tener apego emocional hacia las cosas materiales. Un día normal de mi vida, ni siquiera recuerdo la fecha, veo a un piojo con gorra y una gorda con ojos salidos incorporándose en la carretera. Pero ver el faro de la moto en la que iban, el foco Osram de la moto, era mi moto. Y ver la silueta de la persona que manejaba, noté que era el que me robó la moto. Actué con normalidad. Lo seguí un pequeño tramo. Vi que le había quitado la placa. Estaba 100% seguro que era mi moto, porque la llave que tenía era de bronce. Era una copia, ya que las originales las tenía yo. Regresé a mi casa y le comento a mis papás. Estaba con todas las ganas de recuperar mi moto, así que fui con mi papá y los esperamos hasta que pasaran por el mismo lugar en donde los vi salir. O una hora más tarde los veo pasar. Así que vamos detrás de ellos comenzando una persecución. Según yo, mi lógica como persona tenía de dos. Acercarme mucho y quitarle la llave o tumbarlos de la moto. Entre pensar qué hacer o no, hice lo que fuera más rápido. Me acerqué y le jalé la blusa a la actualización de Warzone. Se cae de la moto, se azota la espalda y se da una revolcada en el suelo. Creí que se iba a bajar a ver a la tipa, pero no. Hasta el momento me da risa porque él estaba más aferrado que yo a esa moto y eso que era robada. En fin, retuvimos a la persona porque el Brian se escapó. Esta chica se hizo la víctima metiéndose en una casa. Salió toda la gente a ver qué sucedía y después del escándalo se fue en un mototaxi. Algo ridículo, pero verle bien la cara de quien me robó la moto me ayudó a encontrarle sus perfiles de redes sociales. De ahí en adelante me di cuenta que era alguien muy estúpido. Exageradamente estúpido, porque robaba motos y la subía a sus historias de Facebook, con la típica canción agropecuaria en donde dice que nadie confiaba en él, que él viene de abajo y logró ser exitoso. Tenía muchas citas bíblicas y frases motivacionales de alucín. De todo eso recolecté información. Tenía una KTM Duke 250, una 250 Z, una Pulsar NS200, la DM150 con la que me robó y otras dos motos que no logré distinguir de lo madreadas que estaban. Ah, y obviamente mi moto. Las tenía en una casa que era un montón de bloc acumulado y sus ventanas eran unas bolsas de basura. Así que muy exitoso en la vida, pues no. Aparte que era dealer. Toda esa información con fotos se lo pasé a los ministeriales y su ardo trabajo fue decirme, ¿estás seguro? Y yo, eh, sí, estoy seguro que es él. Estoy seguro que las motos están ahí. Y nuevamente me preguntan si estoy seguro. De todo estoy seguro y tengo pruebas. Les mostré toda la información recopilada y se las envié. Pero los muy inútiles dijeron que era extremadamente peligroso, que no podían hacer nada, que tenía que esperar a que hicieran un operativo muy grande para llegar a dar con él. Aún así, los llevé a su casa, ellos llevaban buen equipo y armas, pero lo único que hicieron fue tomar fotos e irse, porque le tuvieron miedo a alguien que vive en un hoyo con basura acumulada. En medida de lo legal, hasta ahí lo dejé. De todos modos, ya me había resignado en recuperar la moto. Estaba madreada y casi desecha. Si le hice daño a la persona y su pareja fue meramente por venganza. Ignoré el caso y la justicia como siempre dio el carpetazo. Pasan los meses. Muchas cosas de mi vida ya habían cambiado. Ya tenía un empleo, ya había terminado la universidad, me iba bien en la vida y una tarde, con las fotos que tenía del tipo que me robó la moto, como una carta inspirada al arte, cual da Vinci, abrí pain de mi computadora y pixel a pixel le fui dando forma al personaje. Todos conocemos a alguien así, conocemos a alguien con este comportamiento. Fue la cereza del pastel que le dio un golpe de sátira al canal, personificando la imagen del típico delincuente chacalón promedio. Tú me robaste una moto, yo te robaré la imagen y lucraré con tu existencia. Incluso le hice una miniserie parodiando su vida, eso y otros videos con mucha sátira que la saqué del estadio y el canal fue creciendo exponencialmente. Pasé de 1.500 a 3.000 suscriptores, luego 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, me estanqué un poquito, hay que reconocerlo, 80.000, 100.000 y así fui creciendo. Después salté a otras redes sociales, en donde también crecí a pasos agigantados. Las cosas iban bien, hasta que una tarde en las noticias locales, me topo con la hermosa noticia que… Este tipo andaba tranquilamente pisteando en su casa con sus secuaces y los dejan como coladera. Perdón que no diga las cosas muy explícitas, ustedes me entienden, trato de evitar la censura. A esta rata le entró el tiro por el estómago y le salió por la espalda. Lo fueron a aventar en un hospital en donde no fue atendido, solo lo enrollaron con vendas y se fue de ahí. A su compañero de trabajo le dieron de baja del servidor en ese momento. Lo bueno que traían toppers porque le dieron para llevar a su mamá y a su hijo. De ahí, la justicia mexicana toda estúpida, los agentes ministeriales sospecharon de mí, por lo sucedido a la rata. Porque claro, yo, que metí una denuncia formal, según ellos fue un ajuste de cuentas. A lo que dije, wow, qué listos. Yo, de propia cuenta, fui a dejar mi nombre y dirección para que ustedes sospechen de mí. Sublime, James Bones necesita aprender algo de ustedes. De igual forma, la sospecha fue breve, pues este tipo tenía varios enemigos que el dueño de cualquier moto robada pudo haber tomado esas medidas por cuenta propia. Pero lo sorprendente no es el mal actuar de las autoridades. Lo que sí me sorprendió es que el Brian sobrevivió. Se quedó postrado tirado en la cama, haciéndole compañía a las demás ratas. Moribundo, comiendo cuando puede y esperando sanar sin atención médica. Pareciera que la vida le dio un poco de todo el sufrimiento que había causado. En cuanto se pudo mover, cual rata decidió cambiar de madriguera e irse de la ciudad. Después de eso ya no supe nada de él. En ese entonces yo trabajaba como maestro de una secundaria. Tenía muy poco tiempo libre. Mis días eran levantarme de madrugada, ir a trabajar, regresar a mi casa, comer, salir un rato, regresar, ponerme a investigar, editar, producir y grabar videos hasta la madrugada. Y después repetir el ciclo. Tenía una vida muy acelerada, aunque reconozco fue muy divertido el proceso. Desde ese entonces hasta ahora han pasado poco más de dos años. Y un día cualquiera de mi vida estaba a punto de desayunar cuando veo una notificación en el teléfono. Era un amigo que conozco de toda la vida. Me manda un post de una página de noticias. Con el texto lo encontraron hoy. Era la persona que me robó la moto. Su familia en redes sociales estaba llorando porque un angelito más se fue al cielo. Tenía mucho frío. Por eso lo envolvieron en una sábana y lo metieron en una bolsa para dormir calientito. Podría decir que es algo triste, pero la verdad es que no. Uno menos de los muchos que andan en las calles. Y eso chicos fue la historia final de nuestro querido Brian. Como persona te olvidaremos fácil, pero tu personaje siempre será querido y recordado como lo que siempre fuiste. Un infeliz con aires de grandeza que se sentía un capo pero que siempre terminaba huyendo. Un tonto que soñaba con ser alguien en la vida haciéndole daño a los demás. Envíale este video a tu amigo el Brian para que reflexione su vida. Eso es todo, tomen agua, bye. Gracias por ver el video.